El tema de tráfico y trata de personas ha sido uno de los que más nos ha preocupado durante esta primera temporada en Documentos ATV. A continuación, les ofrecemos una ampliación a propósito de un encuentro internacional que trató a profundidad este tema. Se reunieron en La Paz, en un hotel de cinco estrellas, muy lejos de las calles, su bullicio y su suciedad. Vinieron de todas partes de América Latina con un objetivo claro, buscar los mecanismos para la reducción y reparación de daños en la población vulnerable, o sea, los niños, niñas y adolescentes que sufren los rigores de una sociedad indolente que hace la vista gorda cuando se habla de violación sistemática de sus derechos. Sin duda, en estos países para mí el problema no es más fuerte solamente, que parte lo es, más que no hay también instrumentos, políticas, herramientas, estrategia para trabajar con este tema. Los expertos coincidieron en la importancia de que el Estado coloque en su agenda de prioridades la protección de los menores de edad, pero también los mecanismos para atender la reparación de daños. Estamos tratando con individuos que tienen una problemática que les ha causado secuelas en su cerebro inclusive. Por eso es que es un tema muy difícil de trabajar y de abordar porque las secuelas de este proceso acumulativo de traumas que han vivido toda su vida hace que el cerebro de estos chicos y de estas niñas se forme de otra forma. Las conexiones funcionales, la estructura del cerebro es diferente. Por lo tanto, a veces cuando en muchas ocasiones se trata de cambiar su actitud por maneras coercitivas, cuando tratamos de forzarlos a que nos cuenten por lo que han pasado, cuando tratamos de forzarlos a que aprendan una labor y puedan ganarse la vida de otra forma. Bueno, todo eso es posible, pero para que uno pueda realizar esas actividades uno tiene que tener la capacidad instalada para poder realizarlo. La casa de Munasim Cuyaquita en el Alto es un ejemplo de atención de niñas y adolescentes en situación de calle. Aquí se han salvado muchas vidas y reconducido otras. Es el ejemplo bien claro de cómo se puede actuar desde la sociedad civil, nuestra comunidad. Si pensamos a la trata de personas, a todo el tráfico, ¿de dónde parte? Parte de toda una situación de sufrimiento social que viene de la propia sociedad, viene de la propia estructura social, de la falta de oportunidades, en fin. Todo eso que pasa a sus familias. Entonces, la comunidad, ¿qué es la comunidad? La comunidad es el cotidiano, es el día a día. Por eso es importante que vas involucrando en la vida de estas niñas, de estas personas. Cuanto más se involucra la institución, más tenemos que involucrar el cotidiano, sus vecinos, la persona del bar, porque es ahí que se dan los cambios. Ahí se da la protección. El tráfico y trata de personas no se resuelve en una reunión plenaria, sino más bien en las fronteras. Pero como demostró un equipo de este programa, no existe nada más vulnerable en el Estado boliviano. Y él mismo nos decía que no existe ningún tipo de control en las noches y los adolescentes generalmente van pasando tanto de Bolivia hacia Brasil y de Brasil hacia Bolivia. No hay control nada, mira, ahorita, ¿cómo vamos a pasar? Es como estar entrando La Paz, Horuro, así, lo mismo. Como ha visto ahorita, hubiera llevado un niño, dos niños, nada que ver, ¿no? Usted está viendo, ¿no? No hay control nada, se puede llevar, ¿no? Lo que sea. Lo que sea se puede llevar, ¿no? Aquí, el turismo sexual es moneda frecuente. En Brasil, la prostitución es un delito y clientes de Brasilea y Epitaciolandia cruzan constantemente la frontera. Saben que aquí encontrarán lo que buscan sin demasiado esfuerzo. Es esa situación tan lamentable en el tema de frontera que ya vamos viendo que Bolivia ya está dentro del tema del turismo sexual en estos sectores. Y como es Año Nuevo y cerramos de este modo las fiestas de Navidad y fin de año, queremos regalarles algo muy especial. Queremos obsequiarles un cuento de Navidad. Navidad es una época mágica. Millones de personas se reconcilian con otros y consigo mismos. Es tiempo de paz, pero también de pensar en lo que somos y en aquello que queremos ser. Cuatro historias de personas comunes y corrientes, como usted y como yo, pero con una diferencia. Para ellas, Navidad es sinónimo de superar cualquier adversidad, por difícil que ésta sea. Una artista plástica, un payaso, un niño y una madre nos harán sentirnos bien orgullosos de ser humanos. Es la esencia del espíritu navideño. Amén. Es la de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1973, el escritor inglés Charles Dickens nos regalaba Cuento de Navidad, una ácida crítica a la sociedad victoriana, la despótica revolución industrial y la explotación del hombre por el hombre. Avanice Scrooge, viejo cascarrabias, representaba lo más sórdido y despreciable de aquella época y alcanzaba la redención tras la tenebrosa visita de tres fantasmas que de algún modo evocaban su pasado y proyectaban su futuro. Al final Dickens apostaba por la esperanza. El corazón del hombre siempre debe albergar esperanza, escribía, concediéndole algo de crédito extra al ser humano. Nosotros no pretendemos ser Dickens, pero como él creemos todavía en la esperanza. Había una vez una joven artista que soñaba fervientemente con plasmar el mundo en un lienzo. Alguien le dijo una vez que los sueños se hacen realidad cuando uno se esfuerza en ello. Entonces se empezó a soñar en colores y a combinarlos y se dio cuenta de que no había otra cosa en la vida que más quisiera hacer. Pero antes había algo que debía resolver primero. El talento del artista está ahí. Solamente tiene que haber un momento en la vida de ese artista que haga clic, se descubra. Es decir, la artritis en este sentido ha sido ese punto que ha marcado tu... Sí, una cosa que me ha dado el impulso. Yo creo que sí puede ser. O sea, es algo que de una adversidad puedes tú sacar algo bueno y no dejarte con nada. Entonces tienes que seguir adelante. El padecimiento no lo puedes negar, está, la enfermedad está. Pero te digo, cuando en el proceso encuentras más cosas positivas, es una solución cada vez, un porcentaje cada vez menor. O sea, el padecimiento está como aprendizaje, como todo, ¿no? Pero cuando ya está remontado, no lo sientes, ¿no? O sea, la enfermedad no va a tomar protagonismo en tu vida porque lo has disuelto. El trazo de Daniela es firme. El artista, de hecho, refleja su carácter en cada superficie escogida para expresarse. Ella es un muy buen ejemplo de ello, sobre todo cuando observa en silencio, reflexiona, busca en su interior, evoca su infancia y aquellos momentos especiales y simplemente va y viene, dejándose llevar por sus sueños. O sea, lo que yo quiero que mi arte refleje es una cosa que te llene de luz, que te llene de color. O sea, que tú, digamos, estás un poco medio bajoneado, pero ves y dices miércoles. O sea, el color que te invade, que te llega la luz, la mirada. Yo creo que es algo así. Yo trabajo de día pintando, pero el rato de irme a dormir, mi cabeza está a mil por hora pensando en los colores y en las cosas que voy a hacer. O sea, me llega el lienzo, primero lo miro con susto y después ya tengo un montón de ideas o cosas que ya quiero plasmar, que a veces salen como en tu cabeza y otras veces no salen como te las habías imaginado. Cuando tú ves uno de estos cuadros expuesto o aquí en casa, ¿qué es lo que sientes? Imagínate, emoción, satisfacción, porque tú sabes todo el proceso, ¿no? O sea, no solo del cuadro, o sea, el proceso de ella, ¿no? Está ahí todo, es una parte de la vida. Dani, me estabas contando que hay un proceso de profundo apego, yo diría que afectivo, muy sentimental, hacia tus cuadros. Y cuando alguien se la lleva, hay un proceso. Claro, o sea, como te estaba diciendo, yo paso diez horas al día con una de ellas, ¿no? Y tres o cuatro semanas. Entonces, cuando ya está listo mi cuadro o tengo que entregarlo a la persona que me la ha encargado o llevarlo a Cuñapés para que el Fernando lo cuelgue en su pared, necesito un desapego emocional. O sea, mi cuadro ya está listo, pero yo lo dejo colgado en mi pared unos tres días, así para poco a poco ir desapegándome para... Porque te juro que cuando se van las extraño. Es como cualquier trabajo, tienes que tener una disciplina, tienes que ponerte un horario. Y yo me levanto, desayuno y me siento, almuerzo y vuelvo. O sea, es como ir a tu oficina de ocho a doce y de dos a seis de la tarde, ¿me entiendes? O sea, y es la disciplina que me gusta, pero que gracias a Dios me apasiona. Yo creo que ella pinta eso, ¿no? Símbolos de lo que es ella, de su vida, rodeada a mujeres fuertes, con cabellos feroces, salvajes, harta vida, luz, naturaleza, lo que ella es, ¿no? Entonces, es un símbolo de ella y de su vida. Él me ha... Además, yo estaba dibujando en esos cuadernos top chiquitos y él aparece un día con un blog de esos de dibujo y yo lo miraba asustada al blog hasta que me anima a usarlo y luego me trae las pinturas. O sea, él me impulsa muchísimo. Esa es la historia de todas las parejas, ¿no? O sea, uno es apoyo del otro. Ella también ha sido un gran apoyo para mí. Yo aprendo muchísimo de ella. O sea, la gran lección de su vida, el primero que la he aprendido soy yo, obviamente, ¿no? Nosotros hemos vivido todo el proceso, la enfermedad, la superación. Juntos, obviamente, para mí es un gran aprendizaje. Ella ha aportado conmigo más de lo que yo puedo aportar con ella. ¿Qué decirías a aquellas personas que en estos momentos te están viendo y que dicen, uy, si a ella le he ido bien, pero yo no puedo salir a caminar y me gustaba mucho hacer ejercicio? O he tenido que cambiar mi vida drásticamente porque tenía unas pautas de trabajo que ahora ya no las puedo seguir. ¿Qué les puedes decir? Les digo que no se dejen, que hay que salir adelante, saber manejar el dolor y que se puede. Siempre siguiendo las indicaciones de tu médico, además. ¿Y de tu entorno? Sí, el entorno es muy importante, el apoyo de la familia. Muy. Y Dios. O sea, yo creo que tienes que aferrarte porque a veces es lo único que te sostiene. O él te manda a las personas indicadas para sostenerte. Daniela ha encontrado en las redes sociales el mejor agente. Ella misma promociona su obra. Sus mujeres bolivianas han conquistado a promotores de arte, coleccionistas y también particulares. Atrás ha quedado la artritis. De hecho, se ha convertido en una compañera de viaje, en una confidente perfecta que jamás conseguirá doblegarla porque su determinación no conoce barreras. Sí, ella es una buena lección de vida y, claro, también de esperanza. ¿Qué pasaría si un día Papá Noel decidiera tomar vacaciones? ¿Habría alguien capaz de ponerse su emblemático uniforme rojo y blanco? ¿Qué se necesita para ser un Papá Noel digno? Daniela pinta por el placer de hacerlo. Ha cumplido su gran sueño y hoy vive de un trabajo que la apasiona y seduce. Para ella no hay barreras ni impedimentos. Lo suyo es amor al arte y el amor, usted lo sabe muy bien, no conoce límites. Cuentan los más viejos del lugar que Papá Noel, viejo y cansado de trabajar todas las navidades, un día decidió tomarse vacaciones. No hubo, por supuesto, nadie que se lo reprochara, ni siquiera los duendes, que durante todo el año laboraban afanosamente para sentirse muy orgullosos cada 25 de diciembre. Fue entonces cuando en la tierra de los hombres surgió la ocurrente idea de convocar a aquellas personas interesadas en ser Papá Noel por una única vez. El requisito, ser digno y muy noble de corazón. Johnny Carrasco hace 30 años que califica para el puesto vacante. Todos los fines de semana o cuando se tercie, hace reír a los niños amenizando cumpleaños. Bueno, Johnny, usted lleva muchos años dedicándose a esto, a llevar alegría a los niños. Claro que sí, o sea, ese es realmente el arte que yo aprecio mucho, desde que era pequeño, en realidad, porque cuando era yo pequeño, realmente me hicieron sí un cumpleaños mi mami, donde no había alegría, o sea, porque en realidad en esas fechas tal vez no había, digamos, artistas así como ahora lo que hay. Usted tuvo un cumpleaños triste. Sí, en realidad era triste porque fui a invitarlos a todos mis amigos de la zona para que vengan a mi cumpleaños, donde yo tenía que hacerles jugar a ellos, o sea, como los juegos que había antes, las bolitas, las pelis, todas esas. ¿Usted se acuerda de una vez que haya tenido un disgusto muy fuerte? Sí, prácticamente, sí. ¿Y que hay tenido que actuar ese día? Sí, prácticamente así ha sido cuando falleció mi mami, estaba realmente destrozado, yo realmente no podía, digamos, cómo sacar las fuerzas para ir a darle la función, pero realmente tenía que hacerlo porque, como le digo, la función continúa. Entonces he tratado de aliviar todas las cosas que tenía en mente y mi corazón y saqué adelante el espectáculo que yo tenía que realizar. ¿Y cuando se estaba desmaquillando y el espectáculo había terminado, qué sintió? Ya me empezaron a salir las lágrimas y realmente has recordado a mi madre que realmente esa vez me hizo ese cumpleaños. Y fue fatal, pero, como le digo, seguí adelante porque ella me dijo que siga adelante mi madre. Y llegan fechas entrañables, por ejemplo, llegan estas fechas de diciembre pre-navideñas. Claro. Y usted se convierte en un personaje que es el más significativo y entrañable de la Navidad, que es Papá Noel. Sí, realmente sí, porque, como le digo, lo que yo personalmente, que ahora tenemos los amigos que son del elenco del Primo Sorrín, entonces nosotros vamos a dar, qué se llama, esa alegría y el vestirme de Papá Noel para darles ese entusiasmo, a todos los días y esa alegría. ¡Feliz carnaval! ¡Viva Navidad! ¿Por qué Papá Noel? Porque realmente es un personaje ya, digamos, conocido y da la alegría a los chicos donde ellos también les piden los regalos, ¿no? Es algo muy bonito escuchar lo que dicen los chicos, que quiero una patineta, que quiero un playstation, que quiero un celular, Z7, así, X o Z. ¿Papá Noel siempre cumple con los niños de algún modo, aunque no traiga todos los regalos? Prácticamente sí cumple, pero mediante todos los que realmente hoy en día hacen, ¿no? Casual, los momentos que realizan las chocolatadas. Cuando usted ve la cara de un niño, esos ojos brillantes, ¿no? Brillosos que dicen, llegó la Navidad, aquí está Papá Noel, ¿qué es lo que siente su corazón? Me siento feliz, me siento contento y me da más entusiasmo, más alegría. Mucha alegría. Mucha, demasiada alegría. ¿Y usted tiene hijos? Sí, realmente tengo dos hijos. Uno está en Chile y uno vive con su mamá. ¿Los ve periódicamente? Claro, los vemos, estamos ahí juntos, cuando es posible, ¿no? Pero el resto del elenco son como una especie de hijos. Es como la familia también ellos, porque realmente yo los estimo mucho, gracias a ellos también puedo estar también aquí presentes, porque gracias a ellos también me aportan con un granito de adera en creatividad. Papá Noel no vende humo, vende ilusiones. Como mago transporta a los niños y niñas a un universo mucho más allá de la pantalla de su celular. De hecho, consigue arrebatarlos del ensimismamiento. Con esto ya basta y sobra. Es el heredero de una tradición tan antigua como la presencia del hombre sobre la tierra. La magia, la magia de soñar, la magia de la Navidad. El espíritu de Papá Noel alejado de la compra compulsiva y el materialismo. Johnny, lo has conseguido. El trabajo bien puede ser tuyo. ¡Fuerte los aplausos! Dos formas de vivir y entender. Dos formas de sentir. Un niño que sueña con ser futbolista. Una mujer que hizo sus sueños realidad. Abel es el protagonista de su propio cuento de Navidad. Papá Noel ha publicado una convocatoria en el periódico porque se va de vacaciones. Necesita un reemplazante urgente. Hay varios candidatos para un solo puesto vacante. Se reciben sugerencias. Según el viejo libro de los sueños olvidados y aquellos por olvidar, hubo una vez un niño llamado Abel, a quien todos llamaban corazón valiente. No es que se tratara de un guerrero verdugo de dragones o rescatador de princesas encantadas, ni mucho menos. Su valor se ponía a prueba cada día cuando enfrentaba su realidad, gritándole al mundo y a los cuatro vientos que nada ni nadie podía detenerle. Es impresionante, ¿eh? Currículum deportivo impresionante. ¿Te gustan los deportes? Karate. Participaste en un campeonato nacional realizado en Tarija. ¿Te gusta el fútbol? Y además eres hincha de The Strongest. ¡Qué maravilla, Abel! ¿Verdad que sí? A ver, háblame de esta pasión tuya por los deportes. Karate, porque como se llama, es para… porque me gusta y… y… porque me gusta y es lindo participar en todas las cosas. ¿Y cómo te fue cuando fuiste a participar en este campeonato nacional en Tarija? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Sí? ¿En qué puesto quedaste? En segundo. En segundo lugar, o sea, que te dieron una medalla de plata. ¿Verdad que sí? ¿Y lo del fútbol? Porque tú haces karate, practicas karate y juegas al fútbol también. A ver, cuéntame un poquito esto. El fútbol he aprendido… no, 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 no. Me ha gustado desde el día que he entrado al colegio y ahí hemos jugado y ahí mejor soy arquero. ¿Juegas de arquero? Impresionante, claro que sí. Volvemos a tu brazo, a esta prótesis mecánica, porque es un mecanismo. ¿Cómo es el día a día con este brazo mecánico que tienes? ¿Has tropezado con algún inconveniente, con algún problema, por ejemplo? Sí que queda, en vez de que haga esto, hago esto, no queda, o sea, esto no. ¡Gracias! 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 Tus amigos y tus hermanos me han contado que tú eres… nada te detiene. Te pones un objetivo y vas a pelear por eso. ¿Verdad? Sí. Y sigues entrenando y luchando hasta que lo consigues. Sí. ¿Verdad que sí? Cuéntame sobre ti. ¿Qué es lo que haces un día normal cualquiera? ¿Cómo se llama? Hoy día, digamos, tomate, hacemos nuestras cosas, luego jugamos con nuestros hermanos y… ¿cómo se llama? Almorzamos, jugamos, hacemos un poco de tarea para el otro año. Eso. Esto de la tarea para el otro año no me lo creo mucho. O sea, porque estás en vacaciones y estás haciendo tareas. No. No, para mí sí, porque hace mejor. ¿Sí? Sí. ¿Qué materia te gusta más? ¿Cuál es tu materia favorita? Ah… naturales. ¿Naturales? ¿Por qué? Porque, como se llama, es… es de la vida. De la vida y de la naturaleza. ¿Tienes algún personaje de la historia que te guste, que digas, me gustaría ser como este señor, por ejemplo, o esta señora? Como Edward de Vara. Otro que nunca se rindió, fíjate tú. Ahí en el puente del Topater, ¿qué dijo? No puedes decir, ¿eh? Aquí no hay problema. Este programa va a las 11 de la noche, ¿no? Puedes decir lo que quieras. Es una frase histórica, no te vas a quedar así. No. La miras a Lisette y mal asunto. ¿Rendirme yo? ¿Qué le dices a tus profesores o a las personas que te acompañan? A tu mamá, por ejemplo. Que gracias por educarme, por cuidarme. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pastelero. Pastelero. Estupendo. ¿Ya practicas? Sí. ¿Haces masas aquí, algunas cositas, algo de pan? Pan le ayuda a mi mamá. Estupendo. La mamá hace pan casero. ¿Qué parte preparas tú? En hacer bolitas y, ¿cómo se llama? Poner al horno y hacer en el horno. Con cuidado. Sí. ¿Qué otra masa te gusta? ¿Un pastel, un queque de algo? A la costa con esto. Pizza. ¿Quién no tiene sueños o los ha tenido a los doce años? Cuando Abel toca la flauta es como uno de esos encantadores de serpientes en la India. La audiencia lo escucha en silencio. Cada uno de los que está allí, sentado, aprecia el esfuerzo y pondera el resultado. Existe admiración y respeto inculcado por esa fábrica de soñadores y luchadores por la vida, llamada simplemente Aldeas Infantiles SOS. Un lugar que lleva impreso una palabra. Esperanza. Margarita tiene tantos hijos como sueños. Durante años se ha dedicado a cuidarlos con dedicación y devoción, superando aquellos obstáculos uno por uno. Hoy sonríe orgullosa por la labor bien realizada. Dos formas de vivir y entender. Dos formas de sentir. Un niño que sueña con ser futbolista. Una mujer que hizo su sueño realidad. Abel es el protagonista de su propio cuento de Navidad. Un día Margarita se levantó, miró por la ventana como usualmente hacía y vio que se avecinaba una fuerte tormenta. Al principio tuvo miedo, presentía una desgracia y no se equivocó. Pero después de la tormenta, ya se sabe, siempre sobreviene la calma. Y una mañana limpia y prometedora le dio una nueva oportunidad en su vida. Fue entonces cuando Margarita demostró su enorme entereza y su grandioso valor. Yo estoy simplemente admirado. Bueno, 37 hijos, que debe ser algo de récord Guinness. 19 nietos y nietas y dos bisnietos. A ver, cuénteme un poquito esta proeza Margarita. Algo que yo no pensaba en mi vida, tener tantos hijos. Para mí ni en sueños. Cuando yo me casé, me viudé a los 28 años. Entonces, escuché de aldeas infantiles CSOS. Pensé que iba a ir a trabajar a ver, como en otros hogares. 24 horas, 24 horas se descansa en el día y en la noche a descansar a su casa. No, no fue así. Aquí estoy ya casi 28 años de estar en aldeas infantiles CSOS. El hogar de Margarita es una especie de museo dedicado a sus hijos e hijas. Como buena madre que es, siempre se muestra dispuesta a ayudarlos. La vida le ha dado una segunda oportunidad y la ha sabido aprovechar. Yo le dije, papi, me voy a recibir un bebé, me quieren dar. Mi mamá lloró. Me dijo, no, no te puedes recibir. ¿Cómo te vas a recibir un niño así? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hubo esa resistencia? Porque mi mamá quería que yo me case y tenga mis propios hijos. O sea, que era una resistencia de mi mamá. Y mi papá me dijo esto, algo bien sabio. Me dijo, hija, si te quedas, te vas a quedar y recibes ese bebé. O si no, de inmediato salte. Así. Porque a un bebé recibir y hacerle crecer y después abandonarle, no. Yo soy huérfano, he sufrido y sé que he sufrido de huérfano. Por lo tanto, tú no vas a hacer eso. Y a partir de este momento tan importante, van sumando a los niños. A medida que va pasando el tiempo, usted va aumentando su familia. Sí. Porque yo creo que ese es el concepto, usted aumenta su familia. Hasta algún momento tuve 12 niños en la casa. ¿Aquí? No aquí. No. Todavía yo vivía en aldeas infantiles, en Mallaza. Perfecto, perfecto. Ajá. Muy bien. Entonces, después de años me vine aquí a Villa Copacabana. ¿Y ahora cuántos niños viven con usted acá? Eh, ocho. Ocho. Que ya. Ya. Sí, ya está. Que es un número importante. Claro, si ya han pasado treinta y tantos antes, estos ocho. Ya. Un poco. Un poco. Ajá. Sí, pues sí. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. No va. That's lady. Te sacas de broma y tienes vergüenza. ¿Cómo es eso? No. Sí. No. Sí. ¿Qué valores tiene, debe tener una madre? Los valores es amar a su prójimo. Primero. Tener esa convicción de que vas a aceptar a un niño, pero vas a aceptar sin saber cómo está viniendo. Cómo está, ha sido educado a un principio, cómo ha sido engendrado. Eso. Porque era una caja de sorpresas. Eso. Usted no sabía lo que se podía encontrar. No. Y entonces, lo que les inculca es amor, sobre todo. Sí. Protección, valores, solidaridad. Exactamente. Y eso es lo que mis hijos y mis hijas tienen que hacer. En algún momento tengo tantas anécdotas, pero de una en especial, que cuando ha sabido que estaba embarazada ha querido abortar. Ahí he entrado y he hablado, le he dicho, tenlo para mí. Y ella, al tiempo que ha ido pasando, ha ido teniendo, ha ido viendo su gestación, todo. Al final, mamita, por favor, no me lo quites. Amo este bebé. Y ahorita es su compañera. Dígame una cosa, cuando los chicos se van a una determinada edad, creo que 18 años. 18 años. ¿Qué es lo que siente usted? Porque no se van, se pueden ir físicamente pero de su corazón no. No. Y también físicamente tampoco. Porque siempre están, aparecen, de repente están ahí, mami aquí estoy, esto me ha pasado, qué piensas esto, cómo puedo solucionar esta situación. Es decir, hasta el momento, varios, viene mami, un alquiler, se me está venciendo, voy a decir, acompáñame a ver el cuarto. Entonces, ay, no se, no, no se separan. Usted está en un proceso de jubilación, ¿verdad? Sí, estoy empezando, estoy en ese, pensando en eso, pero, ay, ay. Pero es interesante, Margarita, que de madre no se jubila uno nunca. Con seguridad, con seguridad, de madre, de abuela, de bisabuela, no. Claro. No, no, no. ¿Qué es lo que espera del futuro de sus hijos e hijas y nietos y nietas y dos bisnietos? Lo que yo espero es de que ellos continúen viviendo como siempre he querido, que sean fuertes padres, ante la sociedad, buenos, buena gente, ante todo, que tengan trabajo y que sean buenos padres y madres. Todo tiene una razón de ser en esta vida. La respuesta está en nosotros mismos. Cada uno de nuestros cuentos apunta a ese saber mirar en nuestro interior, para encontrar que bien puede ser Navidad durante todo el año. Ya se trate de un artista, un payaso, un niño o una mujer, cada quien pone de manifiesto que aún hay gente que habla desde el corazón, y eso no tiene precio en estos tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!